Música ¿Qué tal? Primero quería empezar el vídeo con este claro ejemplo de lo que vamos a explicar Más adelante en este caso tenemos la integral de volumen en coordenadas esféricas como podemos apreciar acá Tenemos el r, el tita, el fi Apreciamos la triple integral y esto de acá viene a ser el dv que sería el diferencial de volumen Que se lo voy a explicar más adelante Podemos observar que se resuelve la triple integral Este de acá corresponde al diferencial de fi Este integral de acá corresponde al diferencial de tita y este al diferencial del r Y acá tenemos los límites Y simplemente se colocan acá Tenemos por ejemplo acá el límite superior va a ser 2pi, el límite inferior va a ser 0 Y así sucesivamente en las tres integrales Y se resuelve como una integral normal Acá tenemos el 2pi Este de acá, el seno de tita por diferencial de tita Es corresponde a esta integral, solo que lo han dejado al último es totalmente normal Entonces resuelves como se sabe resolver una integral Y vamos a obtener el resultado A continuación vamos a explicar un poquito más acerca de la triple integral Bueno, continuando con el vídeo Vamos a resolver un ejercicio de flujo con triple integral En este caso va a ser el número 28 Que dice calcule el flujo total hacia afuera del vector F Acá tenemos el vector A través del cilindro hueco Ahí es un dato importante Cilindro hueco definido por Tenemos este dato de acá que nos va a permitir graficar Ya lo tenemos acá escrito Entonces, el dato nos están diciendo cilindro hueco Si podemos observar acá Inicialmente nos dan solamente dos datos Si nos dicen cilindro ya es un volumen Ahora recordemos que serían dos variables Indica superficie Tres variables indica volumen Pero no tenemos el tercer dato El fi Entonces, ya con el cilindro Con este dato nos están indicando Que es un volumen Y sería una vuelta completa en este caso Sería de 0 a 360 grados Para que se forme el cilindro Pero no vamos a utilizarlo de esa manera Sino en radianes Que sería de 0 a 2pi Ese sería el dato Acá ya lo hemos copiado Y como podemos observar acá Aquí tenemos el fi Que va de 0 Vuelta completa para que se forme el cilindro 2pi Tenemos el dato acá Ahora vamos a utilizar La fórmula ya conocida Del flujo que le habíamos escrito acá Pero exactamente esa no Vamos a utilizar su equivalente La triple integral De la divergencia De el vector f Diferencial de v Que se va a hacer el diferencial del volumen O también pueden encontrarlo de esta manera Que es lo mismo En este caso Primero empezaremos resolviendo La divergencia de f Pero estamos observando Que estamos en coordenadas Cilíndricas Porque podemos resolver la divergencia Por coordenadas cartesianas Cilíndricas y esféricas En este caso tenemos Cilíndricas Así que nos vamos a ayudar De nuestro Nuestra guía Vamos a buscar En este caso Divergencia Divergencia En coordenadas cilíndricas Podemos observar acá La divergencia En este caso Es un ejemplo De un vector a Que va a ser 1 sobre Rho Por La derivada parcial De Rho Por A sub Rho Es Respecto De Rho Ahora En este caso Estamos trabajando con F Por lo tanto Ya no va a ser Este Vector a Sino el vector F Simplemente Que ese es un ejemplo Entonces Vamos a copiar Esta fórmula de acá Si es que la pueden ver Vamos a copiar Esta fórmula de acá Y simplemente Reemplazar En este caso F sub Rho F sub Fi Y este sería F Sub Z Simplemente Vamos a reemplazar Bueno Ya hemos reemplazado En la fórmula Entonces Por ejemplo Acá Tendríamos Sería La divergencia De F Porque El vector es F 1 sobre Rho Por la derivada parcial De Rho Por F Sub Rho ¿Cuál es F sub Rho? Sería Rho al cuadrado Seno De Fi Entonces Por eso es que ponemos acá Fi Al cubo Seno De Fi Y así Y así sucesivamente Y así sucesivamente Hemos reemplazado En este caso Ahora vamos a Resolver 1 sobre Rho Acá va a ser La derivada De todo esto Respecto De Rho Que va a ser 3 Rho Cuadrado Seno De Fi Más Acá es 1 sobre Rho Acá va a ser Solamente Sería Vamos a derivar El coseno De Fi No porque es Respecto De lo que nos piden En este caso Es Fi El Z No tiene nada Que ver Entonces La derivada Del coseno Va a ser El menos seno De Fi Por el Z Más En este caso Va a ser Simplemente La derivada De Z Porque nos están Pidiendo De Z El Rho No tiene nada Que ver Sería Simplemente Rho Derivada De Z Respecto De Z Va a ser 1 Por Rho Rho Ahora acá Vamos a dividir Se nos estaba olvidando Vamos a dividir Entonces acá Va a quedar de esta manera 3 Rho Seno De Fi Más En este caso Sería Menos Ya luego Lo colocamos Negativo Seno De Fi Por Z Sobre Rho Más Rho Y acá Ordenándolo Menos Seno De Fi Por Z Sobre Rho Más Rho Ya tenemos La divergencia De F Simplemente Todo esto Sería Reemplazarlo Acá Y aplicar La triple integral Y ya tendríamos El flujo Entonces Simplemente Sería Aplicarlo Entonces Continuando Sería Reemplazar Todo esto La divergencia De F Aquí en la Fórmula Entonces Ya hemos Reemplazado La triple integral Reemplazamos La divergencia De F Y sería Por La Diferencial De volumen Ahora ¿Cuál es El diferencial De volumen? Pues Vamos a nuestra Hojita Pero tenemos Tenemos que Tener cuidado En que Coordinadas Estamos Trabajando Estamos Trabajando En coordenadas Cilíndricas Por eso Utilizamos El diferencial De volumen En coordenadas Cilíndricas Entonces Acá lo tenemos Porque también Tenemos esféricas Pero estamos Trabajando Con cilíndricas Así que Lo tenemos Acá Y simplemente Lo copiamos Que sería Esto de acá Ahora sí Simplemente Resolveríamos La integral Triple En este caso Sería Este por este Este por este Y este por este Que lo voy a hacer A continuación Y simplemente Sería ya Resolver la integral Listo Ya hemos multiplicado Uno por uno ¿No? Entonces Nos queda Este resultado De acá Con estas integrales La última Integral Se refiere Al diferencial De z La penúltima A este Diferencial De phi Y la última La de acá Sería el diferencial De rho Por eso es que Hemos colocado De 0 a 5 De 0 a 2 phi Y de 2 a 3 Y lo mismo Para las demás integrales Lo único Que seguiría acá Sería Resolver Entonces Vamos a resolver El 3 Puede salir Afuera de toda La integral Sería así Luego Vemos que no hay Ningún otro set Entonces Sería de 0 A 5 Porque de 0 a 5 Es z Diferencial de z Luego Agrupamos Las que son De phi De 0 a 2 phi Y terminamos Con Las que son de rho De 2 a 3 Y pasamos A la siguiente Acá Agrupamos Las que son de z En este caso Sería De 0 a 5 Diferencial de z Agrupamos Las que son En este caso Acá tenemos un z Sería z Diferencial de z Luego sigue el otro Que sería Seno de phi Diferencial de phi De 0 a 2pi Luego sería acá De 2 a 3 Diferencial de rho Luego acá Sería Lo mismo En este caso Sería acá De 0 a 5 Diferencial de z Luego seguimos De 0 a 2pi En este caso No tenemos Alguna No tenemos Nada más Respecto de phi Así que ponemos Diferencial de phi Y luego tenemos La siguiente integral Que es Respecto de rho Que quedaría De esta manera Entonces Ya lo tenemos Resuelta Ahora simplemente Continúa resolviendo Entonces acá Sería 3 Acá sería 5 menos 0 Sería 5 Acá sería ¿Cuál es la Derivada La derivada Del seno? Es el coseno Entonces la integral Del seno Sería el menos coseno Sería menos coseno De phi De 0 A 2pi Acá sería Rho cubo Sobre 3 De 2 a 3 Menos Acá sería 7 al cuadrado Sobre 2 De 0 A 5 Acá sería Menos el coseno De phi De 0 A 2pi Luego acá Simplemente sería Aquí simplemente Sería resolver ¿No? Que sería Y como decía La única integral Que falta La de acá Que sería 3 menos 2 Por 1 Más Luego acá Seguimos resolviendo Acá sería 5 menos 0 5 Acá sería 2pi Menos 0 Que sería 2pi Y aquí Si tenemos que resolver Rho Al cubo Sobre 3 De 2 a 3 Y luego Continuaríamos Acá Lo cual sería De la siguiente manera Que sería 15 Y luego Tendríamos que resolver Esta parte de acá Bueno Entonces Esta parte sería Coseno De 0 Y luego Acá sería Menos El coseno De 2pi O puede ser Menos coseno 2pi Menos por menos Sería más Coseno de 0 En este caso Es lo mismo Acá Reemplazamos también 3 Al cubo 27 Tercios Menos 8 tercios Continuando Acá Sería 25 Medios Menos 0 Y acá No sería Nada más Simplemente queda así Aquí de la misma manera Coseno De 0 Menos El coseno De 2pi Y acá Sería 5 por 2 10pi Hasta ahí Y acá sería 3 al cubo 27 Tercios Menos 8 Tercios ¿Está bien? Correcto Entonces Acá El coseno De 0 ¿Cuánto es? Bueno El coseno De 0 Es 1 Y el coseno De 2pi Es 1 También Entonces 1 menos 1 0 Bueno Acá queda 0 Porque 0 Ya 0 por 0 0 por un número Va a quedar 0 Ya de acá 0 Acá Coseno De 0 Va a ser 1 Coseno De 2pi 1 1 menos 1 0 Acá también Esta parte De acá Se elimina Listo Más 10pi Por 27 tercios Menos 8 Tercios Entonces Simplemente Nos va a quedar Esto de acá Lo cual Vamos a poner Eso a la calculadora Y nos va a salir 190 tercios Pi Entonces El flujo Va a ser igual A 190 Tercios Por pi Y esa Sería La respuesta Final Lo cual Es Es En El�� substitute O La respuesta O Co